Reordenamiento del comercio informal y combate a construcciones irregulares son algunos logros que destacó el jefe delegacional en Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, en su primer informe de gobierno. Tampoco nos ha temblado la mano en dejar perfectamente claro que en Benito Juárez para construir, simple y sencillamente se debe de cumplir por completo con lo que dice la ley. El delegado informó que se suspendieron 146 obras y se retiraron de las calles 4 mil 777 ambulantes. Y hoy aprovecho, porque hoy es un parteaguas, para invitar a todas las personas que ejercen el comercio ambulante en nuestra delegación a que se incorporen a un programa de ordenamiento. Todos aquellos que no decidan incorporarse a este programa de reordenamiento habrán de ser retirados de la vía pública y de las calles de la delegación Benito Juárez. Jorge Romero dijo que más allá de las diferencias partidistas, trabaja de la mano con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien estuvo presente en este informe. También lo acompañaron el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, y los coordinadores parlamentarios panistas en las cámaras de diputados y senadores. Proyecto 40.